Duzakawi IPS, una entidad que trabaja incansablemente para ofrecer servicios de salud de alta calidad a las comunidades indígenas, celebró sus 25 años de creación. Hoy es una fecha muy especial para todos nuestros afiliados, todos nuestros pueblos indígenas que en un momento pensaron en la asociación de los cabildos gobernadores y que hoy la conmemoración es de los 25 años de servicio. Nuestro fuerte es la atención y más que todo el enfoque diferencial que manejamos como institución, el respeto hacia las culturas, aquí practicamos lo que es la, digamos, tenemos un enfoque diferencial tan amplio que tenemos médicos tradicionales, así como tenemos médicos especialistas y lo más importante es que llevamos la salud hasta el territorio. Tenemos ambulancias que están a las 24 horas pendientes, la atención es la más oportuna y darle gracias hoy por estos 25 años de la asociación de gobernadores y a la mesa directiva, a la junta directiva, a esos líderes que han entregado todo, a esas personas que a pesar de las dificultades nos hemos mantenido en el mercado y es una de las instituciones más, digamos, en el mercado que todo el mundo quiere estar en Dusakawi, todo el mundo pregunta cómo hago para estar en Dusakawi, porque en el marco jurídico hemos cumplido con lo que nos manda la ley para cumplir en esta institución tan hermosa como es nuestra institución IPS Dusakawi, yucupaymana, Villaya, huihuaymana, villaya y paye, todos los, digamos, los que están afiliados aquí nos manifiestan que ha crecido Dusakawi como lo dijo aquí la autoridad aristidurita, administrativamente, hemos crecido en el territorio, ya hemos llegado a donde no habíamos llegado, gracias a Dios, en lomos de mulas, llueva, trueno, relampague, nuestros profesionales se desplazan hacia la Serranía del Perijá y a la Sierra Nevada. ¿Con cuántos usuarios cuenta la IPS y hasta dónde llega la cobertura? La cobertura es por municipio, tenemos como 35.000 acá en la base de datos de nosotros, sin embargo, por ser una institución indígena, también tenemos el privilegio de que si no, si encontramos a alguien en la vía o algo, lo traemos, lo atendemos porque nos caracterizamos en salvar vidas. Agradecerle a Eno Clavijo y a Aristide que está aquí presente, al señor Víctor, el señor Javier, que han sido unos baluartes en este reto en la salud, a pesar de que ahora nos encontramos con una reforma que nos viene atropellando, pero queremos que el gobierno nacional nos escuche y haga un ítem para la población indígena y que se mantenga el respeto jurídico tradicional de que nosotros sigamos fomentando la medicina ancestral, porque ese es nuestro fuerte. Somos la única IPS en el departamento y creo que en el mundo entero que cuenta con unas casas de paso donde recuperamos niños, donde hay ancianos, donde hay madres gestantes, donde también recreamos a los niños, o sea, hay recreación culturales y bueno, nuestro servicio es muy amplio y toca fortalecerlo más. Estos 25 años han pasado corriendo. Para mí esta institución es como si fuera, hiciera parte de mí porque la quiero tanto que para mí esta empresa es como si fuera una hija mía porque estando en aquellos tiempos como cabildo gobernador pudimos trabajar muchas cosas y hay muchos compañeros que resaltar, que lo dieron todo para que esta empresa, como Sacavi IPS, es lo que es. Recuerdo mucho el trabajo de compadre, que se tiró al hombro la empresa y la puso a funcionar con todas las dificultades de aquel entonces. Cuando eso estaba yo de cabildo gobernador, yo me retiré, cumplí mi ciclo como cabildo gobernador y fui invitado a la empresa por parte de Compadre Noz como asistente de él. Después estuve en presupuesto, después de presupuesto pasé a gerente, después de gerente estuve en la dirección de recursos humanos 12 años y para mí ha sido un aprendizaje en reclamar los derechos de los pueblos indígenas. Me ha ayudado muchísimo, digo, a buscar soluciones a las comunidades con las problemáticas de salud. Pues también tengo que decir, estando aquí como trabajador de la empresa, inicié mi carrera, soy administrador de empresas con una especialización en alta gerencia, me formé dentro de la empresa y al mismo tiempo trabajando, así como muchos compañeros también que vienen de las comunidades, que se les ha dado la posibilidad de estudiar y oportunidad laboral. Cuando pensábamos en las empresas, sobre todo hablo de las empresas de la Asociación de Cabildo, Usocabi EPS y IPS, más con el fin de generar empleo para las oportunidades de los pueblos indígenas, hoy estas dos empresas están bastante colmadas de recursos humanos ya indígenas que se han preparado como la misionalidad que se les dejó que a medida que fuera pasando el tiempo y el recurso humano indígena se fuera preparando, fuera ocupando los espacios. Para los pueblos indígenas ha sido muchas cosas que se han podido lograr como para el recurso humano indígena que no tenía la oportunidad y para los no indígenas también. Creo que esta empresa, Usocabi EPS, por aquí han pasado muchos compañeros, tanto como médicos, odontólogos, cuando hacían su experiencia de los años rurales. Por aquí ha pasado muchísima gente y creo que todavía la empresa sigue aportando para el pueblo colombiano la experiencia de toda esa gente que viene de la universidad, que la experiencia es que le da uno el saber. Bueno, la atención de los usuarios es muy buena, con dificultades como todas las instituciones en prestación de servicios, pero creo que nosotros desde el inicio, en aquel entonces fuimos los que rompimos la ICIEN. Cuando comenzamos con las casas de paso, llevamos los equipos extramurales a zonas, medicamentos a zonas, bacteriología, odontología, laboratorios a zonas, y yo creo que es la única institución que todavía entra a las comunidades a hacer todo ese servicio cerca a las comunidades. Creo que a partir de ese momento comenzamos a reclamentar la ICIEN. Gracias.